...de un lugar cuando sabe que no tiene nada que hacer ahí, aleluya, y el diablo sabe que no tiene nada que hacer aquí, hermano, porque aquí toda la gloria y toda la honra le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, al ganador de la vida, al autor de la fe, alabado sea el nombre del Señor, en esta hora diré, Padre, aleluya, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En esta hora me puedo acercar delante de tu presencia por los benditos de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, así que yo puedo abrir milagros y puedo orarte y puedo exaltarte y puedo bendecirte y puedo darle gloria y honra, aleluya. En esta hora, hermano, aleluya, dale la gloria al Señor. Vamos, pueblo, aleluya, adora a su nombre, no cierres tu boca, no cierres tus labios, aleluya, el diablo quiere verte bien y pasivo. Están pasando situaciones en tu casa, en tu familia, él quiere verte pasivo, pero, hermano, aleluya, yo sé que tú puedes adorar al Señor de una mejor manera, aleluya, dice su palabra, que adoremos en el Espíritu y en verdad, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, hay un poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay un poder en el nombre de Jesús, hay un poder en el nombre de Jesús, hay un poder en el nombre de Jesús, aleluya. Padre, habla nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra sea la bendición para nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Amén, aleluya, aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Aleluya. Estamos ahí en Apocalipsis 4, del 1 al 5, y luego vamos a brincar al versículo 9. Dice la palabra de Dios, después de esto miré, y hay una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo le mostraré las cosas que sucederán después de Cristo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y era el trono como sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jazme y de corralina, y había alrededor del trono como arco iris, semejante en aspecto a las velas, y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentándose los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían las lámparas, los litruenos, y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, y honra, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. ¿Cuánto dice la mera, hermanos? Hay poder en Cristo, la mano se hace hoy. Siéntense, hermanos, tomen su lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Todos bienvenidos, hermanos, que bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Es bueno estar aquí, hermanos. Sí. Quiero hablar, hermanos, esta tarde, dedicarnos minutos para hablar, de algo que estoy convencido que todos tenemos. Algunos a lo mejor muy poquito, otros a lo mejor un poquito más. Y otros posiblemente están desbordándose. Pero creo que todos lo tenemos. Ya sea mucho o sea poco, pero estoy convencido que todos tenemos esto, hermanos. Quiero hablar del orgullo. El orgullo, hermanos, es muy malo, porque cada que una persona se muestra orgullosa, o se porta de una manera orgullosa, creo que le recuerda a Dios la rebelión que un día hubo en el cielo. Por eso es muy malo el orgullo. Una persona orgullosa, hermanos, hace sentir menos a los demás. Una persona orgullosa cree que todo lo que tiene, lo que ha logrado es gracias a su capacidad, a su fuerza, a su sabiduría. Y entonces cree que no le agradece o no le debe de agradecer nada a nadie. Y a veces, inclusive, ni a Dios. Por eso es malo el orgullo. Las personas orgullosas, hermanos, son autosuficientes. No les gusta trabajar en equipo. Eso lo vemos en la congregación también, lo vemos en el ministerio, lo vemos en las iglesias. Se ve que fuera en el campo, en el trabajo, en la casa, donde quieran que tú vas, encuentras gente que es autosuficiente. No les gusta trabajar en equipo. Son llaneros solitarios. Yo tengo poco en el ministerio, hermanos, como pastor, comparado con otros pastores. Y a lo mejor me conocen a mí mucho más que a otros, porque hemos buscado trabajar en equipo. Y hemos buscado, y hemos sabido, y hemos entendido que todo lo que Dios quiere hacer es difícil, pero no es un solo hombre. Que tenemos que unirnos como un cuerpo para que Dios pueda orar a través de nosotros. Pero hay pastores, hermanos, que se han rendido como que en una cueva, sintiendo que no necesitan de nadie, que no necesitan a nadie, que ellos lo pueden hacer todos solos. Así también hay gente en las congregaciones que todo lo quieren hacer solos, hermanos. Comisionamos un equipo y estamos listos porque hay un equipo. No hay un principio que iba a ser solo. Yo pensé que iba a ser nada más yo, mi nombre es el que iba a sonar. Gente, hermanos, personas autosuficientes. Les cuesta trabajo, hermanos, tener un equipo. Les cuesta trabajo respaldarse a otras personas. Personas que son perfeccionistas, hermanos. Nunca están conformes con lo que otro hace. Nunca vas a encontrar que una persona que tiene orgullo le eche flores a lo que tú haces. Una persona que está llena de orgullo, probablemente, hermanos, es perfeccionista. Nunca está conforme con lo que él mismo hace. Tampoco está conforme con lo que otros hacen. Podrás hacerlo mejor y hacerlo de la mejor manera, hermano, y nunca, nunca va a estar conforme. Qué difícil es tener un esposo orgulloso, hermanos. Que la hermana prepara la mejor comida y nunca le echa una flor. Nunca dice, estuvo muy sabrosa, te quedó muy bien, te puliste, ahora sí que te volaste la barra. No, nunca vas a encontrar un halago porque nunca está contento con lo que otros hacen. El día que está un poquito mal, se lo refiere, se lo menciona, se lo dice. Pero nunca, hermanos, es muy difícil que reconozca los aciertos de otros, personas perfeccionistas. Inclusive, cuando él mismo hace una labor o hace algo, hermanos, parece que en lugar de gozarse por lo que hizo, ve que hay montañas más altas y que hay que descararlas. Entonces, como está conforme con lo que alcanzó, es una persona egoísta, normalmente, hermanos. Cuando alguien tiene orgullo, es egoísta, no piensa en los demás, solamente piensa en sí mismo, en satisfacerse a sí mismo, hermanos. Aleluya, pero nosotros no somos egoístas porque desechamos todo el medio de orgullo en el nombre de Jesucristo. No pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos en el que necesita, pensamos en los demás, hermanos. Una persona orgullosa, normalmente, es una persona competitiva. Le gusta llamar la atención, le gustan los aplausos, los títulos, los certificados pegados en una pared. Y, hermanos, le gusta que se le mencione, le gusta que cuando hace algo, todo el mundo lo sepa. Cuando la iglesia no se menciona, entonces él solito vaya y por el Facebook, ¿verdad? Menciona todo lo que hizo en favor de una cegla, de una campaña, de algo, hermanos. Porque hay personas que le gusta llamar la atención y le gustan los aplausos, pero nosotros entendemos, hermanos, que de todo lo que hacemos y todo lo que trabajamos, hermanos, la gloria no es para el hombre, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para mí, hermanos, que nunca se nos olvide que la gloria es para Jesucristo, aleluya. Si no se menciona tu nombre, hermano, si no se menciona que fuiste el que trabajaste más, si se nos olvidó poner una placa ahí, reconocimiento a tu labor, a tu trabajo, a lo que tú hiciste, hermano, aleluya, discúlpanos, pero tienes una corona en el cielo. Pero nunca mostramos gloria de los hombres, hermanos, porque si esa es la recompensa que esperamos, la vamos a tener, pero nos perdemos la recompensa que Dios tiene para nosotros allá arriba. Entonces, de todo lo que hagamos, hermanos, entendamos, aleluya, que toda la gloria es para Jesucristo. Amén. Toda la gloria es para Jesucristo. Qué bueno por los muchachos, aleluya, que ensayan antes de venir al culto, hermanos, que dan lo mejor, la alabanza, que dan la mejor música, las mejores notas. Qué bueno que se esfuerzan por hacerlo siempre de la mejor manera, pero no para convertir, hermanos, porque no estamos buscando gloria de los hombres, sino de todo lo que hacemos, aleluya, la gloria es para Jesucristo. Hermanos, sí, la hermana dirigió, que estuvo excelente en la dirección de hoy, Dios la usó de una manera muy bonita, hermanos, pero de todo, la gloria es para Cristo. Vamos a la hora del Señor. La gloria es para el Señor. Hermanos, que nunca se nos olvide que la gloria de Dios la podemos tocar, la podemos palpar, la podemos sentir, pero no la podemos llevar, las mujeres pertenecen a Dios. Y las personas, hermanos, que son orgullosas, normalmente son rencorosas como batalla para pedir perdón a una persona orgullosa de Dios. Una persona orgullosa difícilmente pide perdón. Y si lo obligan, o el papá, mamá, alguien por ahí que trabaja con él, oye, tienes que pedir perdón, es tu humano que hiciste. No, es que estuviste mal y lo confrontan hasta que no haya la puerta. Entonces va el último. Mucho que puede decir es, ok, está bien, discúlpame, pero no pide perdón. Nunca lo verás pidiendo perdón a una persona orgullosa de Dios. El Señor nos manda a nosotros, la iglesia, aleluya, que nosotros debemos de perdonar y aún 70 veces quiere. Y también si has ofendido, debes de ir y pedir perdón a tu hermano, a lo que has ofendido. Si es a la esposa, a la esposa hay que pedir el perdón. Si es a la esposa, a la esposa hay que pedir el perdón. Si es a los hijos, también a los hijos, a veces nos ofendemos con nuestras acciones, a veces nos pasó la mano en cuestión de la disciplina. A veces fuimos más allá de lo que debemos de ir. Fuimos muy duros, inclusive no duros, siempre morrudos con ellos, hermanos. Y hay veces que hay que pedir perdón, pero a una persona orgullosa le cuesta mucho, hermanos, pedir perdón. Personas orgullosas, hermanos, les cuesta creer en la palabra de Dios. Muy difícil creer en la palabra de Dios. Por eso tenemos problemas en nuestra vida espiritual, hermanos. Porque hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que es todopoderoso, hay un Dios que está con los ojos, aleluya, pero nos cuesta creerle a ese Dios. Normalmente la persona que es orgullosa, así es, hermanos. La persona que es orgullosa dice la palabra, y quiero que vaya conmigo a Proverbios 13.10, hermanos. Dice la palabra que la persona orgullosa es contenciosa. Una persona que siempre, hermanos, aleluya, está armando conflictos, divisiones, contiendas, hermanos, aleluya. Y es lo que dice la palabra, Proverbios 13.10, Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los prudentes está la sabiduría, aleluya. La soberbia, hermanos, dice la palabra, que concibe contienda. Una persona orgullosa es contenciosa, hermanos, siempre está peleando, siempre está disgusta, nunca está contenta con nadie, siempre, hermanos, aleluya, está buscando un motivo para poner el mal a alguien, dedicarlo a hablar mal a alguien, porque su naturaleza está contenta por el orgullo que está ahí. Por eso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, reprendemos todo el espíritu de orgullo y lo echamos fuerte en el nombre de Jesús de la Salud de Dios. Una persona orgullosa, hermanos, saca la espada, pero una persona humilde, saca la toalla. No sé qué es lo que ha sacado últimamente, si la espada o la toalla, pero de alguna manera, dice la palabra, que cuando vinieron contra Jesús, Él sacó la espada para defenderse, echa el mal de las herramientas sanales, de las zapas sanales para defenderse, pero el que es humilde y sencillo, hermanos, aleluya, saca una toalla y dice, ok, está bien, tengo que aprender del maestro, que es manso y humilde, ¿cuánto se alabará al Señor? Una persona orgullosa, hermanos, es voluntariosa, es una persona que siempre se hace su voluntad, siempre se hace como Él dice, como ella dice, si es en los equipos de servicio, es como Él dice, si es en los equipos de venta, hermanos, es la forma y como Él le está diciendo, si es algo de trabajo, tiene que ser como Él dice, y el día que Él no le hace pocaso, se enoja, se molesta, y entonces es muy difícil trabajar con alguien, hermanos, que tiene orgullo en su vida. Quiero que vayamos allá de lo de Job, capítulo 41, hermanos. Aleluya. Job 41, y ahí nos describe, hermanos, lo que es una persona orgullosa, lo que es el Espíritu y el orgullo, pero que el Señor nos reprega en nombre de Jesucristo. Job, capítulo 41, desde el versículo 1, ahí nos va describiendo algunas características, hermanos, de lo que es el Espíritu y el orgullo. Primera característica, en el versículo 1, dice la palabra, sacarás tu aleviatán, el aleviatán es un prototipo, hermanos, del Espíritu y el orgullo. Y dice la palabra, sacarás tu aleviatán con el suelo, o con cuerdas que le eches en su lengua, pondrás tu sobra en sus narices, y orarás, orarás con un garco sublimada. O sea, pregunta Job, hermanos, por el Espíritu Santo. Él dice, Aleluya, ¿tú podrás poner puertas sobre este Espíritu? ¿Lo vas a sacar tu aleviatán con el suelo? De alguna manera, cuando Job, que por el Espíritu Santo está diciendo, que cuando hay un Espíritu de orgullo, hermanos, es difícil dominar con nuestras almas naturales o carnales. No es posible dominarlo con nuestra propia sabiduría, o con nuestra fuerza humana, sino que necesitamos una fuerza superior, y ese es el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Cuándo se alaba en su nombre? O sea, el Espíritu de orgullo, cuando tú nunca lo vas a dominar por ti mismo, con tu propia fuerza, tiene que estar el Espíritu de Dios en tu vida, para que toda unción que está aquí, hermanos, pudra los yugos en el nombre de Jesucristo. ¿Cuándo se alaba en su nombre en esta hora? Luego dice la palabra, en el versículo 3, ¿Multiplicará aquel ruego para contigo? ¿Y qué hablará aquel? ¿Lizongas? Esto de ruegos, hermanos, habla de la oración. Una persona con el Espíritu de orgullo en su vida, que difícil se le hace orar. Son personas que nos invitan a una vigilia, hermanos, y aunque quieran estar orando, es muy difícil para ellos orar por el Espíritu de orgullo que está en su vida. Personas que intentan, cuando le doblan sus rodillas en cinco minutos, ya están dormidos. En cinco minutos ya no hay que decir por el Espíritu de orgullo que está orando, pero se dificulta la oración, porque en algún momento empieza a pensar que no necesita de nadie, no necesita ayuda de ningún hombre, y tampoco necesita ayuda de Dios. Pero los humildes sabemos, hermanos, aleluya, que nosotros nada podemos hacer con nuestra fuerza, que necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál nos alaba en su nombre, hermanos, aleluya? El círculo 4 dice la palabra hará pacto contigo para que lo tomes por cierto, perfecto. Esto nos habla, para que una persona con el espíritu de orgullo no hace pactos con nadie, es una persona independiente. Él no quiere trabajar en equipo, él no quiere, hermanos, trabajar con nadie, no hace pactos de amistad. Inclusive cuando supuestamente lleva una amistad con alguien, es una amistad engañosa, hermanos. Una persona con orgullo, por eso es muy difícil que realmente tenga un amigo. Versículo 7 dice, ¿Portarás tú con un cuchillo su pie o con un armón de pescador sobre la mesa? Pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Aquí habla, dice, pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla. Métete con un orgulloso, hermano, y toda la vida te vas a guardar de tu pleno. Intenta corregir a una persona con el espíritu de orgullo, hermanos. Inclusive yo me he tocado como pastor y a veces tratas de platicar con alguien para ayudar a enderezar su vida, para ayudar a enderezar sus caminos, hermanos. Y no olvidamos ese día todavía. No hemos olvidado ese día que tratamos de enderezar la vida de una persona que estaba caminando mal pero tenía el espíritu de orgullo y espíritu de soberbia, hermanos. Y nos cortó caro el habernos metido en esos terrenos. Mi esposa sabe que yo tengo una o dos personas, hermanos, y que alguno no estará aquí, diría el Señor. Pero, hermanos, que algún día intenté corregirlos en el amor de Dios pensando que era nuestra labor como pastor, pero hasta el día de hoy yo le cuelgo un respeto. Digo, ¿sabes qué? Lo bendigo y lo amo, pero que Dios lo ayude, porque yo no puedo hacer nada por él. Porque son personas llenas de orgullo, hermanos, de soberbia en su corazón. Y aún hasta hoy me acuerdo de aquel día que le intenté ayudar a esta persona. Pero con el espíritu de soberbia que estaba en él, hermanos, el espíritu de orgullo no permitió que se le ayudara. Y aún me acuerdo de aquel día en el que hubo esta batalla, en el que hubo este descontento, hermanos, aleluya. Y ¿sabes qué? A veces aunque los vean problemas o los vean situaciones difíciles, digo, ¿sabes qué? Por favor, prefiero hablar por ti. Y hay Dios que te bendiga, y hay Dios que te guarde. Dice la palabra, ¿a veces tengo alguien que tenga el espíritu de orgullo y si te acordarás con la vida?